Señor predicador, ¿es usted judío? No, no soy judío. Señor predicador, ¿es usted levita? No, ya le dije que no soy judío. Y los levitas sólo eran judíos cuando en Israel había un gobierno teocrático. Señor predicador, ¿de qué usted hoy cubre sus necesidades, sus gastos? Bueno, soy predicador, vivo de los diezmos y las ofrendas, pero usted me dijo que no es judío. Usted me dijo que no es levita. Eso indica, está usando el diezmo para lo que no fue designado. Porque el diezmo originalmente fue designado para las viudas, los huérfanos y los encarcelados. Y usted lo está usando para su uso propio. Usted es un vulgar, manipulador, engañador, usurpador. Usted lo que es un verdadero vil delincuente. Un ladrón.